Entonces, mire que él va a brincar, ubicar donde está la parte más lejana para ubicar el cortatiempo. Es una pieza muy delicada. De pronto, me parece que no es cierta revolución, es esta mucho. De pronto, muy alto. Hágase y me da un ladito. Mire, la pieza está pequeña y toca en el torno. La línea sigue viéndose igual. Y no está mucho. ¿Ya? Mucho. Ven, aquí está la línea. Lo otro es, ¿hasta dónde le doy? La pieza me muestra. Yo no tuve que parar la máquina para saber hasta dónde, sino que ella automáticamente me mostró dónde era ese desentro. Ahí rompió la raya. Ahí rompió, ¿cierto? Y mire que es que la sombra, si yo lo voy aquí, mire que allá veo ese diámetro. Sí, sí, claro. Lo que puedo hacer acá, que es la parte más difícil, es esta. Ahí está puliendo un poquito esta... Esta, está representando esto. Es muy difícil porque una... Pero solamente en un eje, en los dos. En los dos lados. Tengo que llevarlo al mismo. ¿Propio, aconsejó una de las uñas? Horizontal. Volví, como ya tenía la huella, volví y lo metí ahí, para no hacer depresión, sino que él ya tiene el agarre allá, ya la uña estaba profundizada. Yo no conservé aquí, porque yo inicialmente saqué la uña y le pegué. Y hice la huella. Entonces lo que hago es que me coincida otra vez en la misma huella. ¿Por qué? Porque si no tiene huella, tengo que estarle haciendo presión de acá, él se puede reventar. Se puede rajar acá muy fácil. ¿Cierto? Ahí nomás, sostenimiento. Se supone que él no me debe coger el tiento. Entonces, ya, este vuelve y queda descentrado. Y este sería el que quedaría centrado. Pero entonces quedaría por la otra posición. Ese quedaría a 120 grados del primero. ¿De la línea pancho? Sí. Usted sabe que siempre que estoy trabajando la línea debería permanecer. Ahí debe estar ya, entonces, en el diámetro que es. Segundo moño. Segundo. Me falta, entonces... Tercero. Otro. ¿Se le cambia el posición norte? Vuelvo y cambio de posición. Allá, en la otra parte de abajo. Vuelvo y cambio de posición. Entonces, para que todos los días se hagan cuenta que es que un torno sirve para algo más. Que practicar de mesas. Es un elemento mecánico. Se dan cuenta en el sonido que cuando ya está llegando es suave. Ahí lo hizo de una vez, ¿eh? Sí, ahí está bien. Ahí siempre se... Ahí están a 120 grados uno del otro. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Pero entonces aquí le puedo hacer una esquina. ¿Por qué sirve? Un elemento mecánico que te sirve para hacer juguetería que sea móvil.